Esta semana escucharemos la voz de mujeres que han decidido enfrentar la maternidad por sí solas. Madres solteras. La maternidad a tempranedad es un tema que debemos atender desde la familia. Ni en chino ni en griego presenta... Embarazo adolescente. Sigue de cerca la voz reflexiva de jóvenes a través del Reto de Octubre. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14